¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver para mí el mejor entry fragger de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver de quién se trata. ¡Let's go! Pues chicos y chicas, aquí os traigo a Dupree. De hecho, estamos viendo los mejores clips de 2018, que para mí fue el año en el cual Astralis alcanzó su pico de forma, estaba infratable. Creo que, si no me equivoco, los 5 jugadores estaban en el top 10 o muy muy cerquita. Dupree en este año fue top 5, si no recuerdo mal, y es una auténtica bestia. Os recuerdo, chavales, que en el CSGO hay roles. Como sabéis, entry fragger significa básicamente el que primero hace la baja, ¿vale? Y Dupree en eso era un auténtico animal. Abría bombas que daba gusto el cabrón. De hecho, vamos a verlo. Como veis aquí, el solito se hace a uno, se hace al de biblioteca. Y es ronda de compra, ¿eh? No os imaginéis que esta es una ronda eco. O sea, abre la bomba el solo. Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Dupree dándole caña a muchos, muchos equipos. Evidentemente, ahora Dupree no está en su mejor momento. Ni Astralis, ni muchos de sus jugadores. Yo creo que después del Major habrá muchos, muchos cambios. Así que nada, tendremos que estar muy atentos. Como os dije, Colsera está en Complexity, pero en este caso está en Complexity por, si no me equivoco, con Fijera, el jugador que tenía problemas en la muñeca. Y más noticias, por cierto, se rumorea que el Raz se va a pasar a Valorant. Lo puse el otro día en Twitter. Mucha gente me ha dicho, en plan, fijaros, de nuevo primera kill, va a ser todo el rato así el vídeo. Mucha gente, como digo, diciéndome, bueno, Raz ya está acabado, ¿no? Por eso se va a otro juego. ¿Vosotros qué pensáis, chicos y chicas? Que Valorant es la cuna de los jugadores de Counter que ya están, ¿cómo decirlo, no? Es un poco acabado, si queréis llamarlo así. O sea, las cosas sean dichas. Actualmente, supongo, que se gana muchísimo más dinero en Counter que en Valorant. O sea, creo recordar que en Counter, chicos y chicas, en un Tier 1, entre más de 10.000, más de 20.000, en muchos casos. Bueno, aquí Dupree, farmeando economía, le tiran la flash para tomar main. Y, o sea, cuando ganas tanto dinero en un juego en el que dominas y tal, ¿para qué te vas a cambiar a otro juego, no? Es lo que yo pienso, personalmente. Y yo creo que por eso no se mueven los jugadores de Tier 1. Y espero que también Valve haga... Es que no sé. O sea, os explico. Tengo mis sentimientos encontrados. ¿Vosotros creéis que Valve debería hacer algo con la fuga de jugadores? Pero, es como digo, como no son jugadores que a lo mejor están en su mejor momento, a lo mejor les viene bien para como refrescar jugadores, ¿no? Que haya jugadores más jóvenes, has ya, claro. Porque, imaginaros, ¿no? Si van a jugar a Counter Strike, siempre los mismos. Imaginad, con 35 años, Dupree, Shippez y demás. O sea, llega un momento que dice eso, hostia puta. Que, por cierto, Shippez entra de nuevo a jugar con Astralis porque Glaive, como sabéis, va a ser padre. Y, básicamente, le ha dicho Glaive, oye, compañero, entra a jugar por mí, por favor, que, evidentemente, ahora, pues, quiero estar con mi mujer, con mi hijo. Situaciones complicadas, ¿no? Esa de ser padre y ser jugador profesional. Porque, yo que sé, no sé, o sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si eres futbolista, viajas mucho, tal y cual, pero como que puedes estar más tiempo con los hijos porque solo tienes un partido. Pero en el caso de los jugadores, que tienen muchos partidos al día, más entrenamientos y tal, yo creo que Glaive ha dicho, oye, compañero, lo siento muchísimo, pero si puedes hacerlo por mí, aprovechando que tienen un Sigmund Roster, como es el caso, pues, adelante. Vamos a ver el medio, chicos y chicas, aún si no me equivoco, a día 11 de septiembre no se ha dicho absolutamente nada de dónde va a ser, así que toca esperar, toca ver dónde va a ser, básicamente, si va a haber cambios, si no va a haber cambios. Entonces, yo espero, a mí me encantaría que fuera en Suecia, me encantaría. Mucha gente sigue hablando de Berlín porque el tema de Berlín lo estáis viendo, ¿no? Como, por ejemplo, Valorant, que están haciendo todos los eventos ahí, y si no me equivoco, en The League of Legends va a ser en Islandia, creo que fue en Islandia la primera fase, creo que va a ser otra vez la segunda. Básicamente, al parecer, en Europa es más fácil que en otros países, Suecia, evidentemente, es un país europeo, no me malinterpretéis, pero al parecer en Suecia están teniendo muchos problemas con el tema de las visas, no están tan abiertos a hacer ese tipo de eventos, son más rígidos, ya sabéis los nórdicos como son. Bueno, los alemanes también son así, pero Berlín, es que Alemania es la cuna de los videojuegos, en muchos casos tienen colonia, tienen Berlín. Y, ojito, ¿eh? Ojito, si se hace en Alemania, si se hace en Alemania me podría plantear muy seriamente ir al evento. Como sabéis, yo estuve en Berlín hace, bueno, fue en 2019, en el último Major que ha habido, Major el cual, ganó Astralis, donde siempre, como sabéis, me regaló la camiseta. O sea, Berlín, tengo un cariño, imaginaos, monumental, no tanto a su comida, o sea, la cosa como son, la comida de la Alemania. Yo creo que, nos pasa tanto en Latinoamérica como en España, apreciamos la comida cuando salimos de nuestros países. Es una verdad que es monumental. Evidentemente yo, por ejemplo, si me voy de España, como fue Argentina, llena Argentina, me puse las botas y comí de puta madre. Pero claro, me voy a, con todo mi respeto al mundo, Reino Unido, Alemania, y me cago en mi puta santa vida que como yo hoy. Fish and Chips, no me toquen los cojones, ¿no? Pero la cosa está complicada. Bueno, aquí, yo mientras os hablo de mi vida, ya sabéis cómo soy. Aquí Dupree, que como veis, eh... ¿Qué es esto, Dupree? ¿Qué es esto? O sea, el público diciendo, pero bueno, pero bueno. Dupree, compañero. Y encima se hace Lace. Y encima se hace Lace. Fijaros con la tranquilidad, ni lo celebra. Sonic diciendo, bueno, macho, para eso te pago. Eventos presenciales, ¿cómo los he hecho de menos, tío? ¿Cómo los he hecho de menos? Bueno, está siendo ya las finales de Serie Pro League. Na'Vi puto volando. O sea, es absurdo el nivel de Na'Vi. Como digo, Joey, ya lo he dicho, yo creo que va a ser campeón del Major. Mucha gente tiene esos sentimientos con Astralis, ¿no? En plan, ese Na'Vi tan predominante, pues mucha gente lo compara con ese Astralis que iba puto volando en 2017, 2018 y 2019. Esos tres años en los cuales han sido... Bueno, 2017 yo creo que me he flipado un poco. 2018 o 2019 es mucho mejor. Y le da tiempo a defusar la bomba. Tú lo sabes, yo lo sé. Ronda para Astralis en este Major que ganaron, si no me equivoco. Creo que fue ese Major el cual... ¿Cuál fue ese Major? Fue el de UCA, ¿no? El de Faisy, si no me equivoco. Fue el de Reino Unido. Un Major que alguna vez... Os voy a contar una historia. Yo fui con un compañero que se llama Andrino, chavales. Y mi compañero no se pilló una fiebre. Estaba muy mal y no pude ir dos o tres días. Pues estuve yo, chavales, yendo y volviendo en el evento. Encima trayéndole medicinas. En ese momento yo, mi inglés. O sea, si mi inglés es cortito, pues en ese momento era mucho más cortito. O sea, se me entiende. Puedo hablar de cualquier cosa. Pero claro, ponte a hablar de medicamentos con una farmacéutica inglesa. Yo claro, yo me quería puto morir. Lo que le soltaba bien era un zumito de naranja. Le traía la cena y tal. O sea, ese fue mi Major, chicos y chicas. Espero que os hagáis una idea. Iba al evento, volví. Si necesitaba algo, evidentemente no le voy a dejar morirse. Y el peor hotel en el que he estado en toda mi historia. Es que ese evento me pasó de todo. Si queréis un día un vídeo de storytelling de mis historias en CSGO. Os lo cuento tranquilamente. Lo que no me pasó en ese evento, chicos y chicas. Es que me pasó de todo. O sea, me pasó absolutamente de todo. Pues poquito más por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Que hayáis disfrutado para mí el mejor EntiFrag que ha existido en CSGO. Si creéis que es así, decídmelo en los comentarios. Si creéis que no, decirme cuál es para vosotros el mejor EntiFrager. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.